Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se hace a todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando, esa promesa Vamos a ver el apoyo de toda la gente Como reina de la exora Hemos elegido a la señora Aura María Angarita Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante camino, no te detengas por nada Pa'lante, pa'lante con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando, esa promesa de vida Amor y felicidad Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Para continuar Con el progreso del departamento El trabajo es La mejor opción Para el desarrollo De las personas y los pueblos Edgar Jesús Díaz Contreras Su amigo